Madrid Gel cuenta con su servicio de ecografía, en el cual podemos analizar en tiempo real, mediante fotografías y vídeos, el estado de las estructuras del cuerpo humano. En este caso tenemos a nuestro compañero Facundo, que arrastra molestias en su hombro desde hace un tiempo, ya que él realiza diferentes actividades como baloncesto, crossfit, bal gimnasio y levanta pesos, podéis ver su estado físico, y vamos a realizar una ecografía para analizar sus estructuras. En todo momento podemos ver cómo se encuentran las articulaciones, los músculos, los tendones y los nervios. Podemos comparar si hay normalidad o si hubiera algún tipo de afección. Esto nos sirve aquí en Madrid Gel para crear un plan de acción enfocado a qué estructura se encuentra afectada, ya que sin saber el estado interno, muchas veces no sabemos a ciencia cierta cómo podemos trabajar. Mediante la ecografía somos muy específicos, muy analíticos, y conseguimos crear el plan de acción más detallado posible, para ayudar al proceso de la regeneración. ¡Gracias!